... Quería preguntar qué explicación futbolística le encuentra a esta derrota de hoy por la noche. Bueno, creo que la mayoría del partido hicimos un juego demasiado directo, de lo cual en el primer tiempo hubo bastantes cosas que era lo que teníamos que hacer y lo hicimos, pero ya después, en un momento, el equipo ya lo dividió mucho y ahí se perdió ya el control del juego. Y creo que esa fue una manera de no estar en el partido que queríamos. Y igualmente el equipo insistió de una u otra manera, sabiendo de lo que nos íbamos a enfrentar, pero en general creo que fue así el partido. Gabriel, estamos en vivo para Presidencia Deportiva. Alejo Grau, quería consultarte por los insultos de la gente hacia vos, haciendo referencia, pidiendo la renuncia. ¿Qué podés decir sobre eso? Es doloroso, es triste. Y lo entiendo porque yo estoy acá para darle la mayor alegría posible. Y hoy me toca a mí, pero el sentimiento es de tristeza, de dolor, porque es el hincha que uno es de la casa y le duele. Y es así. Gabriel, acá Julián Martín para Radio 2. Más allá de esto que se manifestó la gente, vos como entrenador has dicho varias veces que siempre ibas a pensar en lo mejor para Ñubes, ¿no? Hoy sentís que lo mejor es que vos sigas en el cargo o que a lo mejor el club y el equipo puede llegar a necesitar otro entrenador. Están las dos opciones, así que lo pensaré como siempre he hecho, como creo que es, que corresponde. Y siempre lo he dicho acá, lo mejor es la institución, por encima de, en este caso mío, y siempre lo hice y en todos los actos que he estado en esta institución lo haré. Gabriel, Nicole Murelli para Canal 3. Quería preguntarte si crees que el estilo de juego y los resultados de Ñubes que está teniendo últimamente lo atribuís a lo mental o a lo físico. Yo creo que hay de, bueno, físico no, porque no se ve una merma física del equipo, posiblemente hay una cosa clara que acá el único, el único que es responsable de esto, está claro que soy yo, pero no por, sino por las cosas que uno le propone, por las cosas que uno intenta hacer. Y después influye, este deporte influye en todo, en lo anímico, en muchas, con muchos factores. Pero, pero sí también, ¿por qué no? Por la forma de, de, de que yo pienso y siento este juego. Buenas noches, Gabriel. Flor D'Angelo para Radio El Signo. Te quedan dos partidos ante Boca y ante Defensa y Justicia. ¿Cómo pensás enfrentarlos? ¿Pensás que hay una posibilidad abierta de que las cosas se resuelvan? No, siempre, siempre, siempre hay. Claro, siempre pienso que las cosas pueden mejorar y que las cosas pueden ir a mejor, sino como vivimos. Y también soy una persona que, que, que me gusta vivir las cosas en momentos buenos, en momentos malos, porque es parte, pero, pero me gusta, me gusta, eh, me gusta, eh, caminar con obstáculos y todo y luchar, tranquilamente me podría quedar en, 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 en un lugar más cómodo. Y, y cuando yo vine acá, dije que iba a poner en juego esto y hoy lo estoy poniendo. No me arrepiento absolutamente nada, porque es parte de, también de mi vida y es parte de la historia de esta institución que estoy yo. Y, y, y siempre, siempre, siempre se puede, siempre se puede salir de las situaciones. No dejes de pensar que no se puede por lo más que pasa. Siempre hay algo. Entonces, eh, eh, si no, tenés que tener esa fuerza y esa, y esa tranquilidad para pensar que puedes salir. Señor, ahora estamos en vivo para Radio 2. Te quería preguntar, eh, esta pérdida del control que comentaste del partido de hoy, ¿a qué se lo atribuís? ¿Son razones futbolísticas? ¿Notaste que, anímicamente, eh, tal vez el plantel de los jugadores están demasiado golpeados por los diferentes obstáculos que se les están presentando? Puede ser, recién le decía, puede ser. Yo creo que también, y debo reconocer, que futbolísticamente hoy, no sé, en la mayoría del partido no hicimos lo que veníamos haciendo con el partido anterior o como los otros anteriores. Eh, también es el tema emocional, así que hay, hay varios factores que hoy no pudimos, pero habíamos entrado muy bien en el partido y después ya, cuando empezamos a, ahí a perder dos pelotas, dos pelotas seguidas, y ahí ya empezó toda la confusión. Gabriel, acá, Valentín de Más en vivo para LT3. Entonces, preguntarte por el cambio que te toca hacer de sordo, ¿por qué elegiste a Valsi, que generalmente juega como volante interno, y no quizá a Chiaverano, que era el que tiene más características de extremo? Sí, porque la semana lo entrené a Guise ahí, y me gustó muchísimo, me gustó cómo se relacionaba, hoy también estuvo con mucha personalidad para jugar, y en los entrenamientos me gustó cómo lo hizo, por eso pensé en él. Ariel, quería consultarte sobre Augusto Schott, no había sumado minutos prácticamente desde que llegó, pero ahora contra Platén se jugó prácticamente todo el segundo tiempo, hoy fue titular. ¿Qué ganó en tu consideración para sumar crédito y ahora sumar estos minutos en estos dos partidos? Bueno, por también todos los entrenadores lo que hacemos es analizar las cosas, el rival, lo que vos vas a proponer, y solamente fue esa decisión, después los entrenamientos, los momentos, hay muchas cosas que a veces el entrenador lo ve el día a día, y fue por esa decisión, nada más. Gabriel, ¿por qué le está costando obtener resultados de local, que antes quizás se hacían fuertes en cuanto a los resultados? Esa, una. Y la segunda, Marcos Portillo hace mucho que uno está sumando minutos, cinco o seis partidos, ¿cómo está en lo futbolístico Portillo? Marcos está muy bien, solamente es una decisión mía de que participe o no participe, pero le está muy bien. Bueno, yo creo que también ahí hay muchas cosas, principalmente tengo que ver si lo que le propongo a los jugadores es lo más correcto en estos dos últimos partidos de local, que no podemos, y esas preguntas me las tendré que hacer yo y analizar y buscar el porqué. Y no sé qué otra cosa más, eran las dos. No, no, la de Portillo también. Gabriel, recién le decía al colega que vas a pensar si es mejor que te quedes o que busquen otro entrenador. Te quiero consultar. ¿Yo dije eso? No, fue la pregunta y vos dijiste que sí que lo ibas a pensar. No, yo no dije que busquen otro entrenador, yo iba a pensar que era lo mejor. Él dijo si era lo mejor que te quedes en el cargo, o que busquen otro entrenador. ¿Vos respondiste que lo ibas a pensar esto? No, yo iba a pensar, te vuelvo a repetir lo que le dije a él, yo lo que analizo es, si él me pregunta si él le hacía, si yo le iba a seguir haciendo bien a Newer o no, entonces yo respondo que eso se debe pensar, como siempre lo he hecho en esta institución más todavía, que es lo mejor para la institución, sobre mí. En consonancia, la conclusión es que terminás el torneo sin dudarlo. Bueno, de mi parte, sí, de mi parte yo voy a, y capaz que después puede pasar algo, pero como todas las cosas en esta institución lo que voy a hacer es hablarlo y tomar lo mejor que es para Newer. Si, yo siempre digo que siempre se puede mejorar, soy un convencido de eso, pero sí, sí, mi idea ahora es hablarlo con la gente que tengo que hablar y después decidiremos lo mejor para Newer. El ingreso del Piri Banchoni y Pablo Pérez, que son los dos referentes del equipo, ¿fue también para hacer pie al mal momento futbolístico del partido? No, no, nunca lo pensé, lo pensé solamente por posicionamiento de una línea de tres con el Piri y Pablo, como ellos ya estaban jugando muy bajo para que era un habilitador, pero no, en ningún momento lo pensé por eso. Gabriel, no quiero hablar por vos, pero desde acá se te ve como tranquilo, pero golpeado con la situación, no sé si es tristeza, teniendo en cuenta que es Newer el club y los resultados y el momento y lo que pasó con la gente en tu carrera como entrenador, ¿es el momento más difícil? Sí, sin duda, es el más difícil y también el más triste de hace muchos años, porque imagínate que yo tengo otro recuerdo de esta cancha y de esta gente y hoy me toca vivir completamente lo contrario y eso duele, pero bueno, es parte de mi historia, es parte de mi vida, de lo que es, pero si hablamos de sentimiento no te voy a mentir que es muy doloroso, porque yo sé lo que es esta casa, como me dio mucho, yo también le di mucho a esta casa. Entonces, estoy tranquilo porque la tranquilidad me la da el trabajo que hago yo, el esfuerzo, todo eso, el corazón que me temo mucho de acá, esa es mi tranquilidad y esa la voy a tener siempre, pero todo lo otro a nivel de resultado que es lo que acá es lo importante y ver a la gente así es feo y es triste y uno siente dolor también. Gabriel, esta semana dijo el presidente que ahora en esta fecha FIFA que se viene o luego de esta fecha FIFA iban a comenzar las charlas con vos sobre tu continuidad y lo que va a venir el año que viene, ¿qué perspectivas te da que se dé en este contexto, aunque sea solo de resultados, lo que pasó con la gente? Lo que puedan poner en la mesa el presidente, ella es una cosa de él, lo que yo pongo en la mesa es algo mío, todo va a estar en esa mesa, porque no hay que dejar pasar el momento que hoy vivió el equipo, del momento de una derrota, pero bueno, como yo siempre digo, ese es un lado, después hay otro lado, es un lado que no se ve, porque hoy se ve que hoy no ganamos y está muy bien y la gente viene acá para que nosotros le demos alegría y yo no se le ha dado nuevamente un partido más.